Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, UCB, Primera Casa de Estudios del País, siguen luchando por la democracia. Por ello, los jóvenes aseguraron que el próximo jueves desde Fuerte Tiuna, asentamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación, pedirán a los cuerpos de seguridad del Estado colocarse del lado de la Constitución. Nosotros, al servicio del pueblo de Venezuela, al servicio de la búsqueda de la verdad, como lo enseña nuestra Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra, anunciamos que iríamos a Fuerte Tiuna a pedirle a los militares que se pongan del lado de la Constitución, pero que también se pongan del lado de la universidad, que no permitan que violan la autonomía universitaria como hoy el régimen pretende hacerlo. El secretario general de la FCU, UCB, Daniel Hanscote, aseveró que los diferentes representantes de distintos recintos estudiantiles estarán en pie de lucha hasta lograr el cese de la usurpación. Saldremos organizados, saldremos pacíficamente y saldremos a defender todos nuestros derechos porque es lo que nosotros representamos. Autonomía, pluralidad, democracia y academia. Nosotros no tenemos armas, nuestras únicas herramientas de trabajo y nuestras únicas herramientas de lucha han sido nuestros cuadernos y nuestros lápices. El anuncio sobre esta nueva movilización estudiantil la realizaron durante un guisamiento de banderas dentro de la UCB, actividad que da inicio a la conmemoración de los estudiantes cada año. Reporto desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso. Gracias. Gracias.